Bueno, como le prometimos, estamos en contacto con la ciudad de Junín, más precisamente con el doctor Guillermo Tapia, a quien le agradecemos estos minutos, recién salido de una audiencia. Guillermo, muy buenos días, gracias por atendernos aquí a la 94.7 en FM Distrito. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días, chicos. Bueno, muchísimas gracias por esperarme. Bueno, se me confió una audiencia, pero bueno, aquí estoy. Bien, los saludo nada más, Guillermo. Bueno, un gusto tenerte nuevamente, por supuesto. Así que bueno, saludarte nada más, ahí Carlito le doy el pie, que Carlito tenía algo para consultar. Sí, Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, la pregunta es... Bien, bien, bien. La pregunta es sobre la advertencia sobre fraudes y estafas vinculadas a las redes sociales. Sí, mirá, bueno, hemos hablado varias veces de esto, la realidad es que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque hay muchas personas que tienen cruzado realmente, que se encuentran realizando llamadas, haciéndose pasar por empleados de ACES, por abogados de ACES, o por las personas que trabajan en cualquier otro ministerio pidiendo datos y demás. Bueno, yo les quiero a la gente que no brinden ningún tipo de datos. La realidad es que a la red no los va a llamar por teléfono, ¿sí? Tampoco ningún organismo del Estado va a llamar por teléfono y va a pedir datos. Así que si usted, digo, esto, se llega a la llama pidiendo algún número de cuentas, porque le va a deportear dinero y demás, no den ningún tipo de datos. ¿Sí? Todo eso es falso. Lo que gusta básicamente es realizar algún tipo de fraude y sacar el dinero, como por ejemplo cuando, por el tema del IFE, es decir, que hay muchas personas que lamentablemente han caído y no han podido cobrar el IFE porque tercenas personas han cobrado el IFE por ello. Así que, por favor, a estar muy atentos, que ante cualquier duda, cualquier consulta, pueden realizar la denuncia correspondiente, ¿sí? Pero que, por favor, no brinden ningún tipo de datos, porque esto no es más que una maniobra fraudulenta. Así que, bueno, que la gente lo tenga muy en cuenta, por favor. Guille, ¿cómo estás? Bueno, realmente, otra pregunta que circuló la posibilidad en los distintos medios estos últimos días sobre jubilaciones anticipadas para personas con desempleo que estaban en estudio. ¿Hay novedades? ¿Tenés alguna información? Sí, bueno, mirá, la realidad es que, como vos decís, se encuentra actualmente en estudio una jubilación anticipada, ¿bien? Esto lo que implicaría es que aquellas personas que no tienen edad jubilatoria, pero que ya tienen los aportes, podrían, en el caso de que esto salga, digamos, sí, poder llegar a jubilarse. Por ejemplo, me encuentro con varios clientes míos que tienen más de 30 años de aportes, por ejemplo, pero que tal vez tienen, no sé, 50 años de edad, ¿bien? Entonces no se pueden jubilar, porque si bien tienen los aportes, todavía no tienen edad. Bueno, esta jubilación anticipada sería, beneficiaría a aquellas personas, entonces, que no llegan a tener los 60 o los 65 años de edad requerido por la ley 24-241, pero que ya cuentan con los aportes de forma efectiva. Y esto no estamos hablando de comprar moratorias, sino que los aportes que hayan sido realizados de forma efectiva, a través del trabajo, la creación de dependencia, monotributo o el tipo de aporte que sea, pero que ya tengan todos los aportes. Esto es algo que está en estudio, que es muy posible, yo lo veo bastante factible, de que salga. No sé si puede llegar hasta ahí este año, pero seguramente el año que viene vamos a tener novedades. Y creo que sería, perdón, creo que sería algo muy importante, porque la gente que tiene más de 30 años de aporte, es porque ha trabajado, y es como un premio a ese trabajo que ha logrado. Exactamente. De hecho, hay otros países donde no se tiene en cuenta tanto la edad, sino la cantidad de aportes. Cuando uno llega a la cantidad de aportes requerido, se puede jubilar. Y del caso, bueno, no tenía ni idea. Guillermo, en el caso que sea al revés, que por ahí haya pasado la edad, o esté en edad jubilatoria, y no llegue con los aportes, ¿se está programado, o se está hablando de algún tipo de moratoria? Sí, exactamente. Mira, actualmente siguen estando las moratorias, los dos ganas de inclusión previsional, de la época, bueno, de Néstor y de Cristina, que son la ley 24476 y 2970. El problema que tenemos con esa ley, con esas dos leyes, es que actualmente no permite comprar los 30 años de aportes. Una persona que tiene la edad para jubilarse, pero que no tiene aportes, o que por ahí no tiene tantos aportes, no puede jubilarse. Entonces, el Estado también está viendo esta situación. De hecho, yo hace, creo que hace un mes, un mes y pico, compartí una nota de Pedro Perín, que decía, que, por ejemplo, las mujeres, solamente se jubilan una mujer de cada 10, que están en edad de jubilarse. Entonces, lo que nosotros necesitamos acá, es que salga una nueva ley de moratoria, que es algo que también se está en estudio. Actualmente nos encontramos con mujeres, principalmente, que no quieren aportes, y que no se pueden jubilar. O nos encontramos con hombres que no tienen aportes, y que llegan a 65 años, y no pueden hacer su jubilación, y tienen que ir a través de una PUA, tienen que tramitar la PUA, que es un beneficio no contributivo, donde se cobra el 80% de la jubilación mínima. Y no solamente eso, sino que tiene como algo negativo, que es incompatible con cualquier tipo de pensión. ¿Qué significa esto? Que si en una pareja fallece la persona que está cobrando el PUA, no se puede hacer la pensión para la persona, para el cónyuge de su parte, y para la persona que continúa con vida. Bueno, esto es algo para corregir. Caso que se da en muchas ocasiones, bueno, por ahí hay gente que de alguna forma, alguna vez le molestó esta moratoria, pero bueno, tengamos en cuenta que hay gente que trabajó, y no es culpa de ellos, sino por ahí de los empleadores, que laburaron mucho tiempo en negro, estos casos se dan muy en común, y bueno, por eso justamente hoy, con más de 65 años, tal vez no se pueden jubilar. Claro, exactamente. Mira, yo me encuentro con mucha gente, principalmente trabajando rurales, muchas veces, que llegan a la consulta, y me dicen, no, mira, yo trabajé 20 años con tal persona, y cuando va el sistema, no está en la bestia. ¿Sí? Bueno, y por ahí la persona no tiene, no tiene repertivo, o pensó que estaba en blanco y estaba en negro, ¿sí? Bueno, y entonces, se encuentra en momento de jubilación con esto, porque no puede jubilarse. ¿Bien? Bueno, además, otro tema, ¿sí? Esto de que mucha gente dice que son jubilaciones sin aportes, no es tan así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el sistema previsional argentino, no solamente se solventa con los aportes de las personas que trabajan, o que trabajan en relación de dependencia, o que pagan un monotributo, por ejemplo, no que también se solventa a través de diversos impuestos, como por ejemplo el IVA. Es decir, que por ejemplo, cuando nosotros vamos a un kiosco y compramos una gaseosa, también estamos solventando el sistema previsional argentino, ¿sí? También es una forma de aportar al sostenimiento del sistema previsional. Es decir, que seguramente en algún momento todo el mundo aportó. ¿Sí? Oye, un chico que tiene 10 años, va a comprar un caramelo de kiosco, está aportando. No, aparte, Ville, me parece que estamos hablando de épocas distintas, y posiblemente a esta gente que ha pasado los 65 años, si le hablamos de 40 o 50 años atrás, las obligaciones y el tema blanco y negro, los sueldos, era mucho más común que en la actualidad. Exactamente. Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con vos. Además, otra cosa que hay que tener en cuenta, es que, como lo dicen las constituciones de la CUP, la CUP y también lo dice el 24 de los 41, es que nuestro sistema previsional es solidario. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos que aportar, ¿sí? Y quien más tiene, tiene que aportar para aquellos que más tienen. Exacto. Por lo tanto, es muy importante esto, y es muy importante que todo el mundo pueda acceder a una jubilación. ¿Por qué? Porque de esa forma accede a una obra social, ¿sí? Y también a la posibilidad de consumo. Si nosotros queremos levantar el país, necesitamos que la gente consuma. No, y el circuito, el circuito, Guillermo, porque creo que una persona con 60 años, puede seguir haciendo otra actividad, sin el compromiso horario, como distracción y como extra a lo mejor, porque puede seguir aportando una vez que está jubilado, pero tener lo que le corresponde por lo que ha hecho cuando era joven, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte, yo también te decía que se arma todo un círculo virtuoso, ¿sí? Donde el jubilado, ¿bien? Cobra su jubilación y le va a comprar al panadero de esquina, al carneté, y demás, y esa persona vende. Exacto. ¿sí? Y que usa dinero, y se mueve la economía. Entonces, es importante que todos puedan acceder a una jubilación, más allá de que, bueno, después de dar otra discusión sobre, obviamente, las jubilaciones actualmente todavía siguen en un monto bastante bajo, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que toda la gente pueda acceder a este beneficio provisional, ¿sí? Guillermo, nuestro país es uno de los países en América Latina con mayor cobertura previsional, así que es muy importante. Guillermo, que el Estado pueda, bueno, el Estado tiene en consideración todo esto, ¿sí? Y ha tomado diversas medidas, como esto que vos estás comentando, entonces, bueno, tenemos prórroga en un montón de cosas. En eso, tenemos prórroga, bueno, lo que tiene que ver, por ejemplo, con árboles, en prórroga, en el pago de patentes, nos encontramos realmente en una situación bastante complicada, en el Estado, que está poniendo todas las herramientas, pos, de, bueno, de tratar, ¿sí? de que la gente se cuide, y de que la gente lo pase lo mejor posible, ¿sí? Así que, creo que el esfuerzo es decir, bastante importante, y de nuestra parte, también tenemos que hacer, que hacer a la noche, ¿no? Bien, está en estudio también el cuarto IFE, si llega o no llega, o de que manera se implementará, ¿no? Sí, bueno, mira, actualmente se está pagando el tercer IFE, todavía hay gente, que lo está cobrando, hasta el 21 de junio, el 21 de septiembre, perdón, este, y, en teoría se va a pagar el cuarto IFE, así que lo único que no tenemos, es la fecha de cobro, ¿sí? Ajá, bien. Yo estimo que va a ser en noviembre, pero, todavía no hay nada oficial, ¿sí? Después de esperar, se va a pagar, en cuanto a IFE, ¿sí? Creo que también el IFE es una herramienta muy importante, para mucha gente. Sin duda, sin duda. Y, bueno, por ahí, a lo mejor, durante esta pandemia, tuvo que dejar de trabajar, trae gente que a lo mejor tenía que hacer algún tipo de chang, que no había podido hacer, o, bueno, gente que está cobrando la Asignación Universal, también es una ayuda muy importante. A esto también recordemos, que justamente hoy viernes, se carga la tarjeta de libertad, por ejemplo, ¿sí? Que, que es una tarjeta, que brinda 4.000 pesos, en caso de tener un hijo, o 6.000 pesos, en caso de tener dos o más hijos, ¿sí? Es para aquellas personas que cobran Asignación Universal, y que tienen hijos, de hasta 6 años, ¿sí? Así que, por el momento, que hay mucha gente que consulta sobre esto, y la tarjeta alimentaria va a ser para los cuidados, por el momento no, ¿sí? Por el momento no, pero, bueno, ojalá, ojalá que el Estado también se lo brinde los cuidados, y también hay una, que no es tampoco oficial, que se hablaba de estirar esta edad, de 6 años a 12 años, eso no es oficial, ¿sí? Pero bueno, sería una buena idea. También estaría en estudio. ¿Cómo? Digo, también estaría en estudio esta última posibilidad. No, eso no es algo oficial. No, 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 es algo que han sacado de los medios, pero no es algo oficial. ¿Qué dice? Pero que es algo que yo comparto, ¿sí? Que se hace para los chicos hasta 12 años, y también para la asignidad. Sin duda. ¿Qué dice? Bueno, con respecto a los jubilados del IPS, la gobernación, por ahí, o el gobernador, tomó alguna decisión, con respecto a un proyecto, que andaba circulando, donde, bueno, por ahí, se le solicitaba también que se le dé algún beneficio a los jubilados del IPS? Sí, bueno, hay varios proyectos, también hay un proyecto bueno que estuvo trabajando la senadora Lleroso. Por el momento también, bueno, el gobernador tiene que ver cómo implementarlo, ojalá, ojalá, ya te digo, todo lo que sea al beneficio de los jubilados, ojalá que se pueda dar. Se hablaba de un bono, se hablaba de muchas cosas, sabemos que todas las personas, que todos los jubilados se encuentran en una situación complicada. Y más, más de lo del IPS, que no recibieron nada, prácticamente. Claro, exactamente, pero el IPS quedan un poquito atrás en ese aspecto, ¿ok? Pero bueno, ojalá que se pueda hacer, ya te digo, ACTE está trabajando bastante en todo el tema, bueno, ya ha jubilado el suelo a la policía, bastante, ahora también está por hacer ofrecimiento a la gente de salud, con ayuda del gobierno nacional, con ayuda del gobierno nacional, sí, totalmente, imagínate que la recaudación que está pidiendo la provincia no es la misma que la que tuviera en un momento de normalidad, ¿no? además de todo, de todo esto, es la deuda en dólares que tiene la provincia, ¿sí? Que es una deuda muy importante y es un precio bastante interesante para la provincia. Recordemos que la gobernadora Vidal cuadruplicó la deuda, ¿sí? Y la mayor parte de la deuda está en dólares. Por lo tanto, es algo muy, muy importante para hacer frente, ¿sí? Bueno, creo que el gobernador está haciendo lo mejor posible y tratando de fallar esta grave situación en la que estamos viviendo. Guille, realmente, muchísimas gracias por estos minutos. Creo que evacuamos una información muy importante con temas... ¿Me darás un segundo? Sí, sí, ¿cómo no? Una cosita más que también es muy interesante que la gente recuerde que estamos en casos para las inscripciones del Procrear para la construcción y la extracción de las casas, ¿sí? Así que pueden entrar a la página del Procrear y pueden anotarse, ¿sí? Recordemos que es necesario tener, para la gente que quiera construir, es necesario por el momento contar con un terreno que sea propio, que es del municipio, ¿sí? ¿Comprado antes de agosto? Comprado antes del mes... Digo, tener un terreno que haya sido comprado antes del mes de agosto. Exactamente, sí, 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 o puede ser un terreno que sea de un familiar directo, no habría problema. Pero, sí, necesitamos contar con un terreno para realizar, para tener la posibilidad, ¿no?, de obtener el Procrear. Yo creo que es una herramienta muy importante, recordemos, durante estos dos últimos cuatro años del gobierno de Cambiemos, de Justo por el Cambio, casi no se han hecho casas, así que hay bastante, bastante de casas y creo que toda la gente que pueda aprovecharlo, que se anote, que después, bueno, va a haber un sorteo y ojalá que la gente del distrito tengamos la suerte de contar con nuestra casa propia. Esos sorteos son mensuales, ya hubo uno, se viene ahora otro en septiembre y va a seguir, ¿no es cierto? Exactamente, sí, 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 va a seguir, realmente no sé cuántos sorteos van a haber, pero sí, sí, va a seguir. El importante es que la gente se anote y que entre la página del Procrear, perdón, y ahí va a haber los diferentes tipos de créditos que existen y se anota en el crédito que más le convenga y bueno, esperemos, digamos, la suerte del sorteo que la mayor cantidad de gente del distrito pueda acceder a una vivienda digna a través del Procrear. Exacto, sí. Que si no acceden a través del Procrear también están, que van a llevar a cabo diferentes planes de vivienda sociales. Así que bueno, va a haber varias oportunidades para acceder a una vivienda. Sí, que realmente es una necesidad como dijiste. Muy grande. Es muy grande en nuestro país. Exactamente. Sí, aparte de la vivienda, creo que uno teniendo una vivienda propia ya tiene otro tipo de seguridad, ¿no? Exacto. de no tener que gastar en un alquiler, ¿eh? Porque la planta que uno hoy tiene que gastar en un alquiler la podría poner en su vivienda para mejorarla, para agrandarla. Sí, correcto, y es tuyo. Así que, y saber que es tuya, ¿eh? Exacto. Saber que es tuya y saber que el día de mañana tus hijos van a contar con esa vivienda. Así que es sumamente importante el trabajo que está haciendo en el Estado. Vendría bien un programa de lotes también, ¿no? Porque bueno, hoy por hoy los terrenos valen fortuna, está inalcanzable para cualquier trabajador común. Sí, totalmente. Sí, sí, desde allá. La realidad también, eso es algo que hace que hay muchos de lotes que, bueno, dependen del municipio. Pero bueno, nosotros lo que estamos haciendo con la gente del Ministerio de Vivienda, con la Ministra de Vivienda, básicamente, es ver de qué forma, ver que, digamos, existen algún tipo de terreno dentro del Instituto de Avenida de Provincia o de Nación que pueda disponerse para que la gente pueda construir ahí sus viviendas. Eso también se está estudiando. Y bueno, ¿cuáles son las novedades? Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, cuando tengas nueva información nos ponemos en contacto para evacuarla, para mostrarle a la gente todo lo que a lo mejor se puede realizar o que intente canalizar por los distintos programas algunas necesidades que puede tener. No, bueno, yo les agradezco a ustedes como siempre por darme esta oportunidad de llegar a la gente y bueno, nada, recordarles a todas las personas que cualquiera de las consejales estamos disponibles para lo que necesiten, para cualquier consulta, cualquier ayuda que necesiten. mi Facebook creo que todo el mundo es un abrazo y mi chat que me pueden buscar mi celular es 2364681647 así que cualquier cosa puede mandar un WhatsApp, me puede llamar que bueno, a disposición como siempre. Abrazo grande, gracias. Gracias.